Ahora les voy a presentar al dueño de esta hermosura, el señor Antonio Fosa. ¿Qué tal? Bienvenido a Piura Sobre Ruedas. Gracias Rodrigo, un buen programa fierrero, una novedad acá en Piura. Claro, exactamente, somos un programa nuevo, pero también con novedades, como este Volvo PB544 que nos estás trayendo a mostrar. Este carro es un Volvo sueco importado del año 63. Cuéntanos un poco de lo que es este fierro, porque no vemos realmente muchos fierros así como este en la ciudad. Bueno, acá en Piura no lo vas a encontrar, yo a veces me siento orgulloso porque en Lima, incluso la misma Volvo lo tuvo en exhibición un tiempo ahí en la sucursal, y le he hecho todo lo que se le ha podido hacer al carro. El tipo de motor que tiene, sabemos que es un 4 cilindros, ¿qué otra curiosidad nos puedes contar de este motor? Bueno, es un 4 cilindros y es un 1800 y es original. Muchos de nosotros, de la gente que nos gustan los fierros, vemos y comparamos lo antiguo con lo nuevo, en donde lo antiguo es... ¿se escuchó? Es más duro, más resistente. Háblanos de la aleación que tiene... Estos carros Volvo suecos tienen un tratamiento especial en toda la armazón que tienen. Por eso estos carros no se pudren, no se oxidan. Nada. Y si te choco, olvídate, tu Volkswagen se deshace. Esto es como un tractor. Ahora cuéntanos un poco lo que es el interior de este vehículo. He tratado siempre de ponerle lo mejor al carro. Todo lo que ves acá es escuero. Este es una dirección que no es hidráulica. Tiene 4 al piso. Lo bueno de esta caja de cambio del Volvo es que tú le puedes poner primera hasta en 40. Cuéntanos un poco sobre el tablero, porque también es un tablero... Bueno, este es un tablero que mide lo que son el amperaje, lo que es la temperatura y lo que es la marcación del aceite, si está caliente o no el carro. Este es un contador de revoluciones para ir viendo hasta cuánto le puedo meter el siguiente carro. Es el Tacoma. Entonces, bueno, ya conocimos un poco la historia de este Volvo PB544. Ahora lo vamos a andar. Vamos a darle una vuelta. Y ya hacemos una vuelta. Vamos. El color de este carro original es el gris grafito, se llama. Gris grafito. Gris grafito. Y yo lo he tratado de hacer un poco luminoso y tratando de ponerlo diferenciado de otros carros. Le hemos puesto aquí ya unos dibujos que están tratando de hacerlo más tétrico el carro, digamos. Aquí es un dibujo que me lo ha hecho un amigo acá, que son calaveras. Y atrás también le hemos puesto una calavera como que si saliera del carro. ¿Del baúl? Del baúl. Y me imagino que este baúl debe tener un espacio... Ah, este baúl te puedes quedar a dormir ahí. Es bastante amplio. Mira, es gigante. Antonio, muchísimas gracias por mostrarnos tu auto. Amigos de Piro a Sobre Ruedas, les hemos mostrado un auto de colección. Este es el Volvo PB544. Correcto. Correcto, Antonio. Del año 1963. 1963. Para todos ustedes, amigos de Piro a Sobre Ruedas, hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Vamos!